Amelia es visión, la misión, corazón, es la revolución en la gobernación. Adelante, eh, de la mano del comandante, eh, 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 eh. Amelia gobernador de Carabobo, gobierna para todos, por igual. Con Amelia Carabobo va pa'lante, sigamos adelante, es poder popular. Amelia va pa'lante, de la mano del comandante. Amelia va pa'lante, de la mano del comandante. Amelia es proyección, solución, protección, la nueva generación que retiende al libertador. Adelante, eh, de la mano del comandante, eh, 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 eh. Amelia gobernador de Carabobo, gobierna para todos, por igual. Con Amelia Carabobo va pa'lante, sigamos adelante, es poder popular. Amelia va pa'lante, de la mano del comandante. Amelia va pa'lante, de la mano del comandante. La felicidad y la ilusión es hacer de Carabobo un solo corazón. Es leal al presidente, Amelia es leal a su gente. Carabobo es un pueblo valiente, libertadores y eso se siente. Acabaremos con la unidad guía, a las cocientes se le acabaron los días. Amelia y Hugo Chávez, arriba, contraatacan los hijos de Bolívar. Amelia gobernador de Carabobo, gobierna para todos, por igual. Con Amelia Carabobo va pa'lante, sigamos adelante, es poder popular. Amelia gobernador de Carabobo, gobierna para todos, por igual. Con Amelia Carabobo va pa'lante, sigamos adelante, es poder popular. La solución para Carabobo, un gobierno para todos, generación revolucionaria. La solución para Carabobo, haciendo realidad el sueño de gobierno para todos, el padre de la patria.